Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el héroe estrito, el día de hoy lamentablemente con una muy triste noticia en el universo de la lucha libre mexicana, todo esto porque hace algunas horas se acaba de revelar la partida del luchador conocido como Scorpio Jr. a los 58 años de edad, una noticia que vaya que ha sacudido por completo las redes sociales, y es que debemos de recordar que Scorpio Jr. ha sido un luchador que ha marcado a varias generaciones, que logró participar en las mejores empresas a nivel nacional, tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre como en la 3 veces estelar, teniendo rivalidades muy importantes y creando algunas de las mejores facciones en la lucha libre mexicana, siendo de las más recordadas con Bestia Salvaje y también siendo el rector de la Universidad de los Guapos, junto con Shocker. Scorpio Jr. sería protagonista de una gran rivalidad en contra del Hijo del Santo y el Negro Casas, en contra de Bestia Salvaje y de Scorpio Jr. en una lucha de apuestas el 19 de marzo de 1999, en donde lamentablemente el Hijo del Santo y Negro Casas saldrían con la mano en lo más alto llevándose la máscara y la cabellera de estos dos rudazos. Hablar de Scorpio Jr. es hablar de la excelencia arriba del ring, uno de los mejores rudos que ha tenido la lucha libre mexicana definitivamente, que siempre mostró una gran fortaleza arriba del ring, pero que también a pesar de esa rudeza que lo caracterizaba también lograba ser un luchador muy carismático, que logró ganarse el corazón de los aficionados en la industria de la lucha libre. Scorpio Jr. debutaría en 1988 y a lo largo de estos 32 años como luchador profesional, logró ganar diferentes campeonatos y reconocimientos importantes, tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre como en la 3 veces estelar, además de las distintas empresas independientes en las que ha participado. Obviamente después de que se diera a conocer esta noticia, muchos se han preguntado qué fue lo que realmente terminó pasando con Scorpio Jr., ya que según muchos reportes solamente mencionaban que había sido como consecuencia de problemas de salud, pero no especificaban la razón del por qué había sucedido este deceso, hasta que llegaría el periodista conocido como el plan Chitas, él terminaría mencionando que todo se debió a que terminó siendo víctima de una úlcera que se reventó, mientras estaba en su domicilio en la colonia Narvarte, siendo esta la razón de la triste partida de Scorpio Jr. Obviamente tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre como AAA han mostrado sus condolencias por este sensible fallecimiento, además de las diferentes superestrellas tanto del Consejo como de AAA, también han mandado su apoyo a toda su familia, y es que hablar de Scorpio Jr. lo vuelvo a repetir es hablar de la excelencia arriba del ring, realmente uno de sus rudazos que pocas veces se ven en los encordados mexicanos, de todo corazón le mandamos la mejor de las vibras a toda su familia y esperamos que encuentren muy pronta resignación, el día de hoy solamente nos queda darle gracias por todas esas acciones, por todos esos momentos que nos terminó regalando el gran Rafael Núñez, mejor conocido como Scorpio Jr., tenlo por seguro que los aficionados de este deporte siempre te vamos a tener en nuestro corazón, y siempre vamos a estar recordando a ese carismático luchador que lo entregaba todo arriba del ring, muchas gracias por todo y que descanse en paz, Scorpio Jr. Si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos, y no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde siempre hay contenido muy especial y exclusivo para todos ustedes, que estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal, si tú lo que quieres es realmente estar enterado e informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre nacional e internacional, que estás esperando para visitar www.luchacentral.com De verdad muchas gracias por escucharme, yo soy El Real Distrito y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo, si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial, sigue por supuesto luchacentral.com, aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix, así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo!